TELAN quiere que los municipios conozcan la información de primera mano y al mismo tiempo que todo lo demás, y sean un referente local de lo que pasa en realidad. Que ese poder lo administren quien elige el pueblo, que son los intendentes y las intendentas que están al frente, y nosotros somos, véannos como una gran madre, o padre, como más le guste, o ambas cosas, que somos el Estado, el capital hecho por el pueblo, que trabajamos para que eso esté en tiempo y forma. Que es esto de hoy poder acceder y tener el derecho a la información, que hoy nos llega, le llega a todos los argentinos, y que es muy buena esta iniciativa, que también la tengamos en los municipios, y que empecemos a salir un poco de los grandes monopolios de la comunicación, y que en realidad no nos informaban, sino que nos desinformaban, o usaban la información para su fin. Esto hoy lo evaluamos con los intendentes que están presentes, lo beneficioso que es para nosotros tener la información en nuestro municipio, y que también a su vez se la podamos hacer llegar a los medios, a las escuelas, es tener también otro tipo de información. El convenio que ha celebrado TELAM con el Ministerio del Interior es muy importante, son tal cual lo desarrollaba hoy el equipo de Martín por la mañana, explicando sus puntos y sus alcances. Pero importante en cuanto a lo que resaltaba recién el Presidente de TELAM, a la igualdad de oportunidades, que Villa Totoral tenga la misma oportunidad que Zengar, mi pueblo, o Córdoba capital. Esto no es más que la aplicación de la ley de servicio audiovisual, la práctica en los hechos.